Esa es mi plegaria, San Lázaro. San Lázaro me achujó a los perros. ¡Atáquenlo! Bueno. Bueno. Bueno, sí tengo los perros en TikTok atacando. Señor, pero... Que se repite y se repite y se repite y se repite el patrón. ¿Y por qué? Porque son las mismas gentes. Y la única manera de lograr su objetivo, que es tratar de joderme, tratar de quitarme, aunque sea un seguidor, tratar de desacreditarme, todo eso son los mismos, los del mismo. Las mismas gentes que usted ve contra mí ahora, por lo que yo le desrolla. Que no he dicho nada más, que hay que esperar que salga la sentencia firme, que no he dicho nada más, que aunque, por muy bien que lo lleven, por muy bien que lo lleven, tendrá que cumplir cárcel por el tema de las personas muertas. Eso es lo que he dicho. Y que como comunidad tenemos que instruirnos. Porque no podemos ser ignorantes, no podemos seguir siendo los guanacavives estos, los anatabelles, que bajaron de la loma con un espejo, los sacaron del bosque. Tenemos que conocer las leyes, conocer otros casos. Mire, busque en Google otros casos de camioneros que mataron cuatro personas en un accidente por una falla técnica del camión. Y usted verá, le han echado 10, 15, 20 años. Eso es lo que va a terminar cumpliendo. Hay un grupo de personas que se han proclamado, autoproclamado, los más humanos, los más que han ayudado. Son los mismos que se han robado el dinero de niños con cáncer. Si le han robado el dinero a niños con cáncer, han desaparecido el dinero. Hemos tenido que sacarlo a base de escobazos de abajo a la cama para que salgan con el dinero. No, yo lo iba a dar. Ya yo lo iba a mandar hoy. Hoy, a una niña con cáncer, imagínense usted, ¿qué no le pueden hacer a Roger? Y a la mamá de Roger, que contrató al abogado, que estuvo cuatro veces preso durante el proceso. Y terminaron, al final, cambiando de abogado, cambiando de todo. Este niño, el barito no triste, ha hecho todo un speech, mentira, todo, absolutamente todo. Se descubrió una trama, el nuevo abogado de Roger. ¿Qué nuevo abogado de Roger? Si Roger está recogiendo dinero para que tenga abogado. ¿Qué nuevo abogado? Todo es mentira, pero te tiran una mentira allí y entonces empiezan a compartirla, compartirla porque como la gente quiere parecer humana, la gente quiere lucir buena persona, no serlo, que es diferente. Serlo es serlo y parecerlo es parecerlo. Hay gente que no lo parece y lo son. Hay gente que lo parece y no lo son. Pero entonces la corriente ahora es ser bueno con Roger, hacer una oración, bueno, pues allá va todo el mundo, haciéndose los buenos, siguiendo a los mentirosos y a los estafadores. Esperen que salga, esperen que salga la sentencia y verán que no son 110 años. No ha existido ningún caso, ningún precedente para darle 110 años a un caso de un accidente, señores. No existe. Pero es... Y si no dices, si no hablas de Roger, eres mala persona, te dejé de seguir. Toda esa gente que me escribe, cambien la táctica, muchachos. Ciberclaria y comunista de la UCI y demócrata colisucio. Cambien la táctica. Ay, Otaola, yo te seguí hasta hoy, pero ahora sí es verdad que ya yo si no te sigo más. Cambienla, que ya eso no ha funcionado. Tengo seis años. Voy para seis años aquí lidiando con esa misma porquería. El grupo no más, Otaola. Ahora sí se fue. Bajanda, Otaola. Otaola, ya no estoy contigo. Otaola, te odio. Otaola, te detesto. Pero aquí sigo. Aquí sigo y seguiré. Y seguiré para el dolor de todos los que no quieren que yo esté, porque lo que quieren es robarle a la gente a la careta, Otaola. Y no lo puedo hacer. Como mismo desarmé el tráfico de café y silla rueda. No voy a permitir que les roben a la comunidad. Aunque sea la propia comunidad que me diga, tú eres malo, tú, tú, tú. No tienes corazón. A mí no me importa. Yo no soy cardiólogo. Díganlo que ustedes quieran. Ahora, es inaudito que personas que han tratado, han desviado dinero de otros donativos, estén al frente de la recogida de dinero para arroyo. Bueno, cuando deciste que hay gente que ha donado y ha llamado al número y le ha salido un hombre. La gente me ha llamado preocupada. Otaola, ha salido un hombre ahí. No sé si la madre cambió el teléfono. Yo no creo que la madre haya cambiado el teléfono siendo ese teléfono el número que dio de ser. No lo creo. Ayer quisimos contactar con ella para que nos diga qué tal le fue en los donativos que recaudó durante el programa que pusimos en ley y no pudo contestar, no contestó. No sé, porque como ella está en contacto con las virutillas estas, sabrá Dios si le han dicho cosas a la mujer. Sabrá Dios. Sabrá Dios. Pero a mí no me importa. Yo tengo mi corazón limpio y desocupado. limpio y desocupado. No necesito hacerme el más mártir, el más amigo de nadie para caerle bien a nadie. Yo lo repito y lo repito y lo repito. Yo soy responsable de lo que yo digo, no de lo que usted interprete. Y yo no estoy aquí para decir lo que usted quiere oír. Yo estoy aquí para decir las cosas como yo las veo y como son. Y si me equivoco, rectifico. Yo no voy a decir nunca lo que quiere la tropa de Guarapito. No, porque hay que decir hay que decir una oración para Roger para que la gente no me ataque. No, no, no. Me ataquenme todo. La verdad es una es que esto es un país de leyes. Los mismos cubanos que hoy están atacados con las leyes norteamericanas ayer mismo le decían a los comunistas que le escribían esto es un país de leyes y aquí sí hay que cumplir las leyes. Bueno, pues aquí hay que cumplir las leyes. Y los caminos legales están todos escritos y todos maravillosamente allí. ¿Qué hay que hacer? Una apelación. ¿Qué hay que hacer? Buscar un buen abogado. Un buen abogado es un buen abogado. Caro, carísimo. Pero para eso se le están haciendo las donaciones. Para que ella no se vea afectada, para que la familia no se vea afectada, para que puedan pagar ¿cuánto es? Dos millones y lo sacas y dos millones y hace que lo pongan a limpiar el prejuey. Dale, toma los dos millones. Sácalo. Pero para eso tú tienes que buscar un abogado que tenga un récord de ser el campeón frente a la corte. Si tú buscas el abogado del preso que está preso allá adentro y si está preso allá adentro es que no lo pudo sacar ni rescatar en el juicio, entonces usted está condenado o condenado al fracaso total. Pero eso detiene una decisión caballero de la familia. Es una decisión familiar. Yo repito la pregunta. Todos los ofendidos, todos los rojeristas, todos los amigos de los camioneros donde estaban hace dos años cuando rojer chocó. En el transcurso de este tiempo cómo han ayudado a la familia. Ustedes saben si rojer ha comido, no ha comido. Ustedes saben si ese muchacho no podía trabajar. Cómo ha sobrevivido esa familia. Algunos de ustedes le mandó dinero, lo llamó, les digo de los amantes de rojer a calzón quitado. Bueno, ya yo para acabar, ya para que yo hoy, a mí por la mañana me diera una especie de derrame cerebral en la cama cuando leí eso. Ya para acabar ya, desde Cuba. Desde Cuba, dueño de un taxi amarillo de eso, un botero. Desde aquí, desde la isla no solo idealizamos con rojer porque no vamos a permitir las injusticias del sistema judicial de Estados Unidos, desde Cuba. Y en este momento, en este momento se le están celebrando juicios a niños del 11 de julio. Ayer celebraron el juicio del muchacho que fue el primero que sacó el teléfono y grabó en San Antonio de los baños lo que estaba sucediendo. ¿Y tú sabes cuánto le piden? Más de 8 años por grabar una cosa que estaba ocurriendo en la calle, pero ese video dio pie a que toda Cuba se levantara. Creo que son 18 años que le están pidiendo. Hay niños youtubers, niños, jovencitos, que le están pidiendo nueve años por salir vestido de blanco una flor. ¿Dónde está? ¿Dónde está el verdadero corazón del cubano? ¿Dónde está? Mira el edificio que se cayó anoche en la Habana Vieja, en el centro de Habana ¿Díganme? Edificios cayéndose que todos los días se caen un poquito con familias dentro. Ahí vieron a la mujer todo, le cayó todo el edificio arriba, vieron todo en Moñingá. La nota del gobierno de La Habana, ¿tú sabes cuál fue? Que eran transeúntes transeúntes, no que eran personas que tenían viviendo en casas no habitables, transeúntes que venían pasando y le cayó arriba a ellos. eso es peor de lo de Roger. Hay niños allí y hay niños que siguen viviendo en esos edificios que se están cayendo y dónde está tu dolor, tu solidaridad, dónde está mi amor. a no, porque es en Cuba donde yo voy a llevar la silla de rueda, el café donde yo soy mula y yo no me puedo meter en eso. Es contra el sistema judicial de Estados Unidos. Ustedes lo que son unos hipócritas mis hermanos. Me perdonan con todo el cariño y todo el respeto. A quien le importa Roger y no le importan las condenas de 25 años que le están poniendo a los jóvenes que salieron a la calle en Cuba son unos hipócritas. Casos injustos. La justicia en Cuba tiene que, bueno, la injusticia en Cuba, pobre y no es justicia. Tiene miles, no ahora, de hace 63 años ya. ¿Dónde está? ¿Dónde está tu dolor? Si tú eres el que va a Cuba y le sigues pagando el hotel, el hotel que está en la esquina de la casa que se cayó y tú te quedas ahí y tú pagas dinero en ese hotel y tú estás en la piscinona rica allá arriba en el techo y tú ves a tu alrededor todos los edificios cayéndose y tú ahí y tú pagas y sabes que ese dinero va para seguir manteniendo a esa gente más pobre y a esos militares dueños de ese edificio donde tú estás nadándote en la piscina en la terraza más rico y a ti te importa y no te importa, ¿verdad? Y entonces te importa Roger. ¿De verdad? Yo creo que hay que tener un poquito de un poquito de sensatez y dignidad. Sentido común, sentido común. Poquito, poquito de sentido común. Poquito. La mayoría de los que están partiéndose el brazo por Roger en la... ¡Royer, mi sangre! Esa gente son las mulas que van a Cuba. Y además el caso de Roger coincidencialmente, pero ha venido muy bien para desviar la atención de los juicios sumarísimos que están haciendo en Cuba. Que todos, Roger tiene un accidente, tiene, están las imágenes y se le fueron los frenos, no pudo parar, no pudo tomar ninguna salida de emergencia para evitar las muertes. Chocó, mató a cuatro, quemó otros diez carros, otros diez heridos. Todo eso sucedió. Pero estamos pidiendo desesperadamente, ya leí hoy, que le quiten todos los cargos. Ya leí todo, que salga ya suelto y todo. Sí, sí, porque ya el fanatismo empieza, no es justa la condena que rebajen la pena a, es inocente, sueltenlo. A los que mataron fueron perros, eso no sirve de nada, eso no importa. Y ya oí por ahí que no, él sale en dos meses de gente que no se parara. No, eso es mentira. Esto es todo, esto es gente que está tirando, gente que está tirando la mentira pero en estéreo. No, 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 hay gente que lo que está tirando y yo lo siento pero yo no me voy a, si acuerdan de paparazzi que hoy nadie le importa. Yo recibí estos mismos ataques y paparazzi sigue en la misma Panamá peligrosísima donde iban a secuestrar a gente de zona, ¿te acuerdas? y donde la vida de paparazzi estaba en peligro que de un momento a otro los mataban a todos. Todo el mundo sigue bien, no han secuestrado a gente de zona y paparazzi sigue con su niña en el, en el, ¿dónde vas? En el tío vivo ahí en Panamá. Y yo tabo la era, a ver a que tú sí, tú no sirves, porque tú, yo no sé para qué repiten conmigo el mismo mecanismo. Yo antes de pararme aquí a decir lo que yo pienso, yo pienso lo que yo pienso y yo le doy vuelta a lo que yo pienso y yo, coño, me parece esto, déjame buscar a ver, ah, mira, aquí dice que pasó esto otro, espérate, déjame ver esto, pa, 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 y me hago mi propia opinión. Equivocado no, pero yo, yo busqué, leí cuatro cosas, oye, ve acá, tú eres camionero, tú sabes cómo es, dime qué salida hay, sí, mira, hay una salida de tierra que tú haces así, y el camión ahí con la arena se frena, ah, coño, y eso está en todo así, y eso está acá a no sé cuántos metros, ah, coño, gracias, y por qué él no lo tomó, no, chicos, se puso nervioso, tú no sabes, ah, coño, sí, es verdad, dale, papá. Y yo me creo mi propia opinión. Tú te creas tu opinión leyendo el Poder y Concepción, no podemos, no podemos pensar igual, mi amor, no podemos, no podemos tener, si tú eres de los que crees que Clarita es buena, no podemos, no vamos a coincidir nunca en ningún momento de la vida, porque los dientes que le faltan a Clarita, tú verás que muy pronto se los va a poner, las cuatro muelas que le faltan. Deis y Balmajó, tienes que sentir vergüenza, porque te han puesto a decir lo que nadie quería decir, y tú no hiciste, me perdonas mi cariño, amor, mi buena vibra para ti, todo, 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 no hiciste la investigación, no tuviste tiempo, no te importó, creíste en lo que dijiste, lo que te dijeron, lo que sea, te lo orientaron, porque puede ser que haya venido la orientación, oye, esta mujer tiene que hablar, que esa mujer que tiene que hablar, al igual que todos los que están metidos al frente de la defensa de Roger, están a favor de Biden, y han defendido a Biden hasta alcanzarse. ¿No te parece curioso? ¿Y no te parece curioso que la manifestación de mañana quieran omitir que es en contra de la administración Biden? ¿No te parece curioso que Daisy Balmajón se enteró enseguida de lo que yo hablé en el programa y no se ha enterado que hay una caravana contra la administración Biden que llevo diciéndola cuántos meses, caballero? ¿Más de dos meses? ¿No te parece curioso? Porque a mí me parece todo muy curioso, muchísimo. Confío en Yusnavi, sé que Yusnavi, nuestro hombre lobo salvador, aparecerá, estará en la caravana y cubrirá, igual que Mario Vallejo, cubrirán la verdad. Porque no es lo mismo decir la caravana anti-Biden, anti-administración, donde se sumaron un grupo de camioneros también pidiendo porque Roger García salga en libertad. Eso está perfecto. Ah, no es lo mismo decir la caravana por Roger que los cubanos que están pidiendo, que están exigiendo que es hora ya, ¿cómo va a terminar? ¿Cómo va a terminar esto? Va a terminar con la fiscal que ya dijo públicamente la fiscal de la causa de Roger que ella estaría dispuesta a revalorar las condenas de cada causa porque la idea no es destruirle la vida al muchacho. Eso lo dijo la fiscal, la fiscalía. ¿Cómo va a terminar esto? Va a terminar con la fiscal en la televisión americana explicándole a los cubanos ignorantes cómo funcionan las leyes de Estados Unidos. ¿Y cómo va a terminar eso? Las mismas gentes a los que le somos incómodos utilizando eso como ejemplo de cuán ignorantes somos como comunidad, cuán insensibles somos con las víctimas del accidente y que cómo es posible que esta comunidad tenga la posibilidad de cambiar los destinos de Estados Unidos, del país donde no conoce ni las leyes ni conoce nada. Así va a terminar este cuento, amigos. Porque Roger y el caso de Roger aquí es un chivo expiatorio, es un pretexto cualquiera. Puede ser Roger, puede ser George Floyd, puede ser María Caridad, puede ser Fefita, puede ser Cristina María. Puede ser cualquiera. Lo que hace falta es algo que avive la llama de la comunidad, que indigne a la comunidad para que entonces la comunidad despliegue toda su ignorancia y luego salir y luego salir a decirles ignorantes todos, miren esto, los que votaron por Trump, estos son los que se cambiaron, son servibles, mira para allá, cómo se va a poder confiar en ellos, pero por favor, ¿quién lo dice? Los cubanos, así va a terminar toda esta historia. Yo voy a estar aquí sentado, desayunando, mirándola y contándotela, porque lo bueno que tiene lo que yo hago es que pase lo que pasa, yo siempre estaré aquí para contarlo y eso es lo que no se quiere, por eso hay ahora sí te van a dejar de seguir, ahora sí es verdad que llegó tu momento, ahora, Úrsula, la de la sirenita, Herodes. Es lamentable, caballero, es muy lamentable que las páginas se dediquen a cortar fragmentos fuera de contexto, como lo está haciendo Martito Duraco, que también está trabajando a la altura de la reconcepción de Clarita, de toda esta gente, porque detrás del Martí, de la cuenta esta, de todos estos muchachos, está el interés marcado de artistas que no me perdonan la patada por el culo que los sacó del clóset político y que no me perdonan que yo sigo, aunque hayan cantado Patria y Vida, Patria y Libertad, Libertad y Historia, todo lo que canten, lo que han cantado y lo que podrán cantar en el futuro, no me perdonan que yo siga diciendo llegaron por la frontera, le negaron la visa, mira el viejo era de la embajada dirán, mira esto, mira aquello, no me lo perdonan y no me lo tienen que perdonar, yo no estoy pidiendo perdón por eso, ese es mi trabajo, por eso es que usted ve que agarran el video, lo cortan en la parte en la que yo estoy diciendo, él mató, él tiene que pagar, sí, pero antes de eso, para yo llegar a esa explicación, hay todo un preámbulo en el que yo estoy diciendo que el muchacho tiene una condena excesiva, pero eso no hace falta que se sepa, claro, el ignorante eres tú que te guía por el fragmento de video que pone un perfil sin cara, que no tiene el valor de salir a la cara y decir, a ver, mira, esta le pegaba los tarros al otro, la mujer de Angelito se empató con la mujer de Cristina, la mujer, no tienen, no tienen, huevos, no tienen, entonces lo hacen todo desde, ah, de la sombra, me parece fantástico y divertido, Guerrero Cubano 2, yo chateo con él, incluso me escribo o con él o con ella, con quien sea, yo chateo ahí, me río, le hago chistes, él me hace chistes a mí, yo le escribí cuando metieron preso ayer, yo le escribí y le dije, ¿qué? Cuéntame, ¿por qué no has hablado de Diego preso? Pero usted tiene la responsabilidad de usted decir, usted vio que Pedro dijo, que busque a ver qué fue lo que dijo Pedro, déjame ver todo lo que dijo Pedro, cuándo lo dijo, por qué lo dijo, ah, coño, Pedro, qué hijo de puta, porque es lo que tú crees, pero si está manipulado, te has dicho, ah, no, espérate, pero esto no es lo que dicen, ya, eso es lo que hay, caballero, ahí estaban diciendo que en el programa de Mario Moreno y Gaurita vuelve a casa, una cosa que estaban mencionando y estaban, cada 10 minutos estaban mencionando la caravana del día 18, pero por rollo, nunca mencionaron la caravana en contra en contra en contra la radio y todo quieren robarse la caravana quieren robarse la caravana están vendiendo banderas de Fox Biden y de Let's Go Brandon las están vendiendo en Amazon, creo, y te llegan en un día 10 y pico de dólar, vale, cómprelas, por favor, vamos a tener que tapizar todos los carros con Fox Biden para que se enteren que realmente no es por rollo en la caravana y mandarle hashtag yo creo que a todas las a todas las televisoras y a todos los programas para que se enteren ya yo mandé a hacer hoy un comunicado de prensa, mandé a hacer un comunicado de prensa para que tengan conocimiento, que no digan no, no, esto no supimos, pero ya si se quieren hacer los pendejos se van a querer hacer los pendejos y se van a hacer los pendejos, bueno, como surgió la frase Let's Go Brandon porque la prensa se estaba haciendo los pendejos ante el ante el grito claro ahí en cámara de Fox Joe Biden la periodista dice wow dice Let's Go Brandon ya a partir de ahí usted puede verlo todo en eso estamos que son los cómplices de la destrucción de lo que pretenden hacer en este país que no se olvide eso que no se olvide para cuando se rectifique la historia de este país entonces no se puede hacer no se olvide eso no se olvide eso porque esa gente que ha ayudado a mentir a engañar a manipular es culpable como mismo lo son en Cuba porque no hay diferencia entre cambiar la perspectiva la perspectiva de una manifestación en Estados Unidos para que no tener que decir que es en contra del presidente a decir que el edificio que se cayó mató transeúntes para que los muertos no sean responsabilidad del presidente y del gobierno dígame dónde está la diferencia es enmascarar es mentir es desinformar es cambiar el sentido de las cosas pero la caravana va la caravana va 2 de la tarde mañana saliendo de crón y la 8 2 de la tarde nos empezamos a reunir a las 3 de la tarde salimos arrancamos olvídese que la caravana va usted vaya yo voy con mi pullover de Let's Go Brandon y voy con mi bandera de Let's Go Brandon como siempre en el techo del carro así a ver cómo me van a decir dónde tienen la foto de Roger las cámaras harán así y voltearán cada vez que viene un carro que diga Paul Biden hace así mira la cámara y ponen Roger aquí la caravana de Roger hay la caravana así estarán todo el reportaje no importa pero van a haber mucho más no 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 la caravana cuando tú los ves histérico es porque saben que cuando usted los ve así perreando desesperado que quieren de todas formas agarrarse de cualquier cosa hacer que la gente me odie porque se metió el dedo en la nariz puerco en la mesa maldito cortarle el dedo quítenle la nariz cuando usted los ve así es porque ellos saben que va a ser un éxito le quiero agradecer ayer al partido republicano que muy amablemente me invitó a su encuentro de navidad con con ahí con el partido que se yo muy amable todos toda la gente que se me acercó los jefes del partido los jóvenes que mueven el partido en las universidades en los colleges muy lindo todo de verdad me encantó conocerlos pero yo quiero hacerte un señalamiento dime tú eres un poco cobarde en ese sentido tú de esas cosas que dijiste las podías haber dicho también en inglés ay no pero no estoy para eso pero si tú puedes hacerlo perfectamente bien no me interesa no quiero no 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 es un problema de miedo es que no quiero no quiero Pablo mira al final todos estaban hablando español no importa que me importa todos no me entendieron entonces él estaba hablando inglés tenías que hablar en inglés no voy a hablar en inglés porque my English is not very good looking si es no es no es el mejor pero tampoco es el mejor pero por eso es que no lo hago porque si yo estoy mandando un papi porque no es lo mismo vender limones no es lo mismo vender limones en un mal inglés usted ciudadano hablar una cosa sí pero no pero hablar una cosa importante y trascendental mal ordenada no me gusta porque entonces el sentido del mensaje se va si yo entrevisto a Trump en inglés no 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 ese no es el caso es lo mismo es lo mismo lo que tú dijiste ayer allí lo podías decir en perfecto inglés igual pero no porque entonces en speech que te estoy diciendo que no porque se pierde el sentido y entonces se va la crítica y se va la intención a que mal habla inglés otra hora viste lo que dijo guachiguari guachitru en vez de decir guachitru guachiguari no voy a dar pie a eso yo hablo inglés con el punto que habla nada más inglés yo les hablo en inglés pero eso no es trascendental porque es gringo ok tienes que empezar a pensar en un tono yes he is ahora con este pedacito producto de armas cobarde a todos lo enfrentó así se hace muy bien muy bien que grande muchachos has buscado seguidores en tiktok seguidores y seguidores pero de verdad tú sabes que yo siempre te lo he dicho si pero no me interesa yo hablo en inglés con un en un restaurante yo hablo en inglés en cualquier lugar por teléfono me llaman y yo hablo inglés pero no es que hemos estado de viaje y él ha hablado inglés perfectamente en restaurantes que salen inglés y inglés le digo porque tú a veces no hablas inglés si tú miras que bien lo hablas pero me da la gana así de sencillo pues la gente que somos así políglotas como políglotas hablamos en el idioma que nos viene a la mente what you want what you want is true no tú sabes el mandarín habla ahí también yo hablo todo créeme que yo no muero ni de hambre ni de sed pero no estoy para eso pero en fin pero muy bien ayer estaba muy bonito si estaba bonito realmente a mi me sigue faltando me sigue faltando la grandeza la elegancia la viste pero esas son visiones que yo tengo de de los eventos y de o sea es un tema estético ¿no? básicamente pero la intención muy buena y le agradezco mucho a todos los que me invitaron al jefe del partido de verdad que me insistieron que me llamaron que querían de todas formas que yo estuviera ahí para de alguna manera agradecerme pues toda la gente que ha cambiado a republicano esas son las cosas que tienen los demócratas histéricos amores eso eso yo le dije yo le dije a la gente del partido yo le dije a la gente del partido y mucha gente me dijo que estaba listo para la caravana y demás pero eso va a ser eso va a ser específico te acuerdas yo sé que va a ser grande y va a ser maravillosa no sé que van a poder decir bueno van a decir lo mismo van a decir lo mismo se aprovecharon del tráfico y no sé qué no sé qué más van a decir lo mismo eran los mismos eran los mismos de siempre cuatro gatos bueno no escribió Cuba Debate horrores de mí por haber ido al Vaticano y quién está en el Vaticano que ya llegó a Italia ah sí también lo vi un entusiasmo que tenían Carlos no entendían la mierda que estaba hablando Carlos Lazo qué manera está contento ese hombre y decía no no yo me muero con él dice bueno voy a esperar que se conecten uno dos tres no no se ve bien parece que no hay señal porque porque no está entrando nadie pero bueno ahora va a entrar tú verás tú verás ahora empiezan aquí fuentes de amor ya listos en Italia la gente atrás y mira la cara de los que lo fueron a recibir era así mira no entendían ni papa lo que le estaba hablando y entonces dice hablando un poquini de Italia aprendiendo italiano aquí en Italia así es el cómico igual que nosotros hacíamos allá y de momento dice bueno lo voy a decir porque queda y después lo ve no entró nadie no entró nadie la gente que estaba atrás era como decía ríense sonríense pero aunque no entiendan nada tenemos un entusiasmo miren las caras de las que estamos atrás pero además no les parece raro que Carlos Lazo esté tratando de duplicar exactamente lo del Vaticano ni esta gente aquí estén tratando de robarse la caravana es como pa en pandilla que triste que triste que es patético que triste que es ridículo porque además es un minuto lo que les dura a todos un minuto un minuto ninguno ha tenido persistencia en nada ninguno le gusta trabajar ninguno ha tenido ningún tipo de 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 iniciativa que no sea la que les convenga a ellos la que le beneficie a ellos ninguno son un asco son yo los visualizo como tres auras carroñeras flacas que no tienen ni fuerza para volar así mira buscando a ver ay ese se va a morir dale dale a comer y ahí va clarita y él y atrás y la otra la minosca la otra toda esa la misma traya la misma traya de olotaola de nomás otaola toda esa gente es lo mismo fíjate que ya yo hago así digo me mandan mira ahora lo que dijeron de ti yo lo abro y digo ay mira volvió apareció porque hay gente que como que descansa se desaparece y de momento aparece como en continuación del mensaje que escribió hace seis años dice por eso lo dije en el 2003 que eres una rata y ahí retoman el ataque gracias a la gente que está ahí y que me defiende el escudo protector gracias que dice el pueblo fuego taola let's go Brandon let's go Brandon mañana eso va a ser mañana eso va a ser apoteósico y ojalá se sumen los camioneros y todo con sus reclamos a Roger y con sus carteles también de let's go Brandon ojalá ojalá lo hagan aunque ya vi que Clarita cambió el horario de su convocatoria es para las dos de la tarde en el Versailles por donde mismo va a pasar la caravana para entonces entrar es una caravana que va a hacer una caravana no como una concentración en el Versailles pero me imagino que ella pretenda como bloquear la calle 8 para que por ahí no pueda pasar la caravana pero si ya está el permiso y está todo tienen que quitarse del camino si no no es todo estratégicamente pensado yo puedo entender que sientan odio hacia ti pero que no puedan sentir que vayan en contra de la razón ¿por qué? mi hija son unos estúpidos yo puedo entender que bueno estén en contra del éxito esto lo que tú digas bueno eso lo puedo entender hasta ahí está bien pero en contra de la razón de lo que está pasando de las cosas que se quieren ¿por qué? todo lo que están diciendo es mentira Pablo si ellos dieran la verdad que hay que esperar el del el benedicto todo 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 si ellos dieran la verdad no tienen nada que hacer no tienen no figuran no están ellos como una clarita una mujer a la que le han quitado el hijo varias veces mi hermano pero por favor pero de que tú me hablas ¿verdad? claro por adicciones y porque se queda sin casa y porque la botan de aquí la botan de allá si usted no es capaz de mantener siquiera como madre la custodia de su hijo usted no es capaz de dar una seguridad a su hijo de decir coño soy una loca frenética pero yo tengo un hijo yo tengo que vivir tú sabes una estabilidad para que el niño crezca se desarrolle aprenda a ser mejor que yo tú vas a querer más arrolle míralos detállalos ¿qué tienen? ¿qué familia tienen? ¿quiénes son? ¿qué han hecho? ¿quiénes los apoyan? búscalos nadie Eric Concepción es un tipo que le han tirado hasta mierda en el Versailles fango en la cara un tipo que llega a los lugares lo votan lo desprecian la gente va al restaurante donde va a cantar Eric Concepción va y cuando ven que Eric Concepción va a cantar la gente se va del restaurante a otro restaurante fíjese si eso es el equivalente a un mojón de perro a una cosa asquerosa y ese es el hombre que está oye dando las últimas noticias porque a Roger hay que salvarlo por favor por favor dice el orgulloso de su gente la misma gente la misma gente que le dice hijo de puta hijo de puta sin nada motherfucker él le dice a todos ahora esa misma gente que hoy le escribe y le dice Eric estoy contigo con lo de Roger mañana él le dice así es hermano porque llegó el momento lo vamos a tumbar del caballo al odio al rencor a la patilla basta ya y ese hombre le escribe después no Eric pero se te fue la mano eres un cingado para que sepa me cago en tu madre me cago en tu puta madre por eso no tienen seguidores por eso no tienen nada por eso no tienen nada y se quieren se quieren colgar de todo cuando paparazzi no eran los mismos salvemos paparazzi la familia paparazzi paparazzi por delante primero paparazzi 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 no eres paparazzi no eres nadie hashtag todos somos paparazzi ay Panamá que mal aire ay Panamá eran los mismos ahora es Roger cuando fue el polizón el que vino en la barriga del avión era lo mismo con Carlucho con Clarita ay el muchacho hay que dar una oportunidad o está hola malo o está hola malo que no lo quiere después que arriesgó su vida en la barriga del avión ni yo soy el dueño del avión ni yo soy el dueño del país ni yo soy el que no es entrada ni salida que no importa tanto lo que yo diga al final el tiempo me dio la razón y él inclusive habló contigo explicó todo y todo fue y el muchacho está ahí haciendo lo que puede sobreviviendo como puede con su familia con su todo felicidades con su familia con su familia con su familia